Hoy vengo a agradecer tantos días de belleza Los lugares que encontramos, fantasía y primavera A tu lado he aprendido a ver más claro El color de los milagros, el amor y su sentencia Al amarte refugiada en tu latido Puedo hablarte sin engaños ni vacíos Hoy quiero darte mi destino Hoy quiero en ti más que un amigo Hoy quiero caminar contigo de la mano y tan unidos Que nadie nos separará Ha sido para mí un regalo de la vida Mi mayor descubrimiento, mi embrujo y mi poesía A tu lado el silencio es placentero Le da paz a mis tormentos, le da música y consuelo Somos uno en lo humano y lo divino Cada instante nos hacemos más unidos Hoy todo tiene sentido Vivir la vida contigo, mi unión al cielo y al mar Hoy quiero darte mi destino Hoy quiero en ti más que un amigo Hoy quiero caminar contigo de la mano y tan unidos Que nadie nos separará Contigo, otro aniversario contigo Contigo, otro aniversario contigo Siempre que yo esté contigo Voy a ser feliz Si tú eres mi destino Contigo, otro aniversario contigo A tu lado Contigo, otro aniversario contigo Una caricia más, una sonrisa más Y muchos besos más Contigo, otro aniversario contigo Por siempre, mi amor Contigo, contigo Contigo, ataca galer Contigo, ahí na' más Contigo, hoy quiero celebrar la vida Que contigo es buena con tu compañía Contigo, es que tú me haces feliz Me haces sentir la mujer más bella Contigo, tus detalles me enamoran Y cada día te amo más Y más, y más, y más, y más Hoy quiero darte mi destino Hoy quiero en ti más que un amigo Hoy quiero caminar contigo De la mano y tan unidos Que nadie nos separará Oh, 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 separará Ah, 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 ah Gracias.